A mí también me da igual, yo tengo la que perder. ¡Trabajo, peraño! ¡Trabajo! ¡Trabajo! ¡Brita conmigo aquí! Aquí hay muchos problemas aquí, para que tú sigas brindando por ahí como si no hay problema. Aquí hay muchas amigas, muchas graciaitas. ¡Ya está! ¡Trabajo! Es lo que quiero. ¡Trabajo, trabajo, trabajo! Yo antes de robar a cobre, voy a... A casa de la música, voy a robar con su casa entera. Yo estoy robando ellos, con el robo a él. Yo no robo a nadie, yo soy trabajador. Ya te falta poco, peraño, te falta poco, para comer con bandeja con paseco. Agustín, da la cara, que le prometiste que los días del evento eran míos. ¿Dónde están los días del evento? ¿Dónde están? Mira, a ellos me coyeron robando, ahí está la denuncia, robando. Aquí está la denuncia, robando cobre. Y yo nunca viviré a robar cobre. Nunca, nunca robando y nunca vendió droga. Yo trabajaba, yo ni que iba a tener isla, para trabajar. Mira, 26 euros, dale a ese bequina. A ver si te da pena, no te da pena. Al cobrín, al cobrín, al cobrín, por el indígena, por si no me voy a pelear aquí, jeres. No me voy a pelear aquí, jeres. Aquí muchos, jeres, muchos piojos. Piojos. Muchos señoritos que están muertos en vida. Yo quiero descansar ya, descansar, no, médico. Que tengo siete años allí, por siete años allí. No, con mi cabeza alta. Yo no voy a robar. No, con la suerte que voy a ir allí, eh. Y me quedas sin mis tías, por culpa de ellos. Y me quedas sin mis tías, por culpa de ustedes. ¡Dale, cara! ¡Dale, cara! ¡Dale, cara! ¡Trabajo, amigo! ¡Trabajo! ¡Trabajo y trabajo! ¡Trabajo! Estoy loco, ¿verdad? Por perdonarme. Por lo que estoy llegando al Papa a mis tías. Dos días. Dos días de esto. Perdonarme, yo no soy así. Perdonarme. Perdonarme, yo no soy así. Que es un trabajo para mis tías. Un trabajo para mis tías. Que me se está muriendo en vida. Desde ayer ni hemos ido a comer. Y me da igual. Estoy feliz, mientras que comen ella. Y mientras que comen mis niñas. Estoy feliz. Y ya está. Un trabajo, por favor, lo pido. Un trabajo. Un trabajo, por favor, lo pido. 26 euros para estar en el bote de ese. Y no me ayudáis. Un año entero criándole a mis huevos aquí. Y tres más, que hace falta. Pero ya no puedo más. Ya no puedo más. Un trabajo. Un trabajo. Un trabajo. Tijerero tiene huevos. Yo sí tengo huevos solo aquí. Pero yo pido para mi cabrera y para mis niñas. Gracias, señora. Gracias, señora. Gracias, señora. Perdóname por darles este dibujo. Ay, tus huevos ahí. Perdonarme por darles este dibujo a ustedes, señores. Tengo que hacer un trabajo. Tengo que seguir robando. Mis hijas van a cambiar mi vida. Mis hijas van a cambiar mi vida. Y no lo voy a conseguir. Ocho meses de prisión. Aquí. Por robar cobre. Y yo no lo robo más. A ver, te voy a robar a casa de Agustín Muñoz. Y con mi cabeza alta. ¡Tarado! No te cuidas, pelayo. Viene conmigo. Con mis hijas. Viene conmigo.